En demanda de pagos, trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se manifestaron en las inmediaciones de casa de gobierno. Los afectados demandaron que se les paguen conceptos que se arrastran desde hace varios meses y que la dirección no ha saldado. Pablo César Chávez, secretario general del Sindicato de Empleados de la UIM, expuso que se les deben aproximadamente 3 millones de pesos para 175 trabajadores. Señalan que el actual rector Adán Ábalos no ha resuelto sus demandas y por ello piden su salida y que en su lugar haya un funcionario interino que sí los atienda. Por la mañana de este miércoles refirió vía telefónica que demandaban una reunión con las autoridades, misma que ya se había pactado y esperaban favorables respuestas a su pliego de demandas, pero principalmente a los pagos y la salida del rector. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.